Presidente, y hablando también del Poder Judicial, ¿qué opina del nombramiento de Celia Maya en el Consejo de la Judicatura? Lo veo bien, veo bien, porque la señora Celia Maya ya fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, y es una mujer recta, una abogada recta. Y aprovecho una cosa también, porque tengo que andar aclarando. Ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores, lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo, o sea, a mí que no me metan en eso. Bueno, yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y diez días, y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada, absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi Face, completamente. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque es un tema vedado. No podemos hablar, podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el béisbol, ahora sí voy a tener más tiempo también para el béisbol, me voy a dedicar a escribir, no para publicar pronto, voy a publicar a los tres años, cuatro años, después de haber entregado el gobierno, porque es lo que me va a llevar tres, cuatro años, terminar un libro que quiero sobre el pensamiento conservador en México. Entonces, eso me va a llevar mucho tiempo, como tres, cuatro años. Y el último libro que voy a escribir sobre temas políticos, sobre el tema político, lo voy a terminar en diciembre de este año, ya lo llevo bastante avanzado y se va a salir, creo, publicado en marzo, ya es el último libro. Entonces, no voy a participar en nada, esto por lo del Senado y ninguna otra misión, ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va a haber continuidad con cambio, estoy seguro. Y además, como dicen mis adversarios y tienen en eso un poco de razón, ya estoy chocheando. Y también ir avisando con tiempo de que no es que voy a ir a ver a nuestro amigo, pues sí somos muy amigos de todos y lo voy a ir a visitar, no me va a dar tiempo. O le voy a ir a pedir que me ayude con esta gestión, este trámite, no voy a poder, no voy a poder hacerlo, o sea, también lo voy a ir, lo tengo que ir diciendo, lo voy a ir a ver a Palenque. También su escrito, seguramente alguien que me acompaña lo va a recibir, pero yo no voy a tener ya ninguna injerencia de nada. Ahora, que nos vamos a seguir queriendo hasta el último día de nuestras vidas, ahora sí que es amor eterno. Pero ya quiero cerrar el ciclo porque si no vamos a caer en sentirnos insustituibles. Se cae hasta en lo que se conoció cuando dominó tanto tiempo Porfirio Díaz, se le llamó el necesariato y nada de jefe máximo, ni caudillo, ni líder moral, ni mucho menos cacique, nada. Ya vienen nuevos, son muy buenos, mucho, mucho, muy buenos, por eso estoy contento. Además, ya estamos terminando de sentar las bases de la transformación. ¿Y quién es el motor del cambio? El pueblo. Entonces, no hay nada ya que preocuparnos y van a darle continuidad a la transformación, estoy seguro. Música 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 Música